Era así una vez, era así una vez, un día vino el mago, hizo un gesto y desapareció todo el hambre del mundo, y todo el mundo se sintió nutrido, se sintió a gusto, se sintió feliz. Vanda como un pepe. Como un pepe. Otro día volvió el mago, hizo otro gesto y desapareció toda la tristeza del mundo, toda la tristeza del mundo, y todo el mundo rió feliz. Otro día, otro día volvió el mago, hizo otro gesto y desaparecieron todas las guerras del mundo, por fin, y todo el mundo vivió en paz, por fin, lo que estamos buscando lo conseguimos. Un día vino un poderoso, hizo un gesto y desapareció el mago. Y lo enredó todo, que se enredó todo. Pero ese final es un poco triste, ¿no? Es un final un poco dramático, ¿no? Casi tan dramático como la realidad, que dicen que es la realidad. Uy, ¿por qué no le cambiamos, le cambiamos el final al cuento? Nosotros podemos, ¿verdad? Es muy sencillo, y vosotros tenéis además la fórmula, desde la inteligencia, el corazón en acción. ¿Estáis reyes? ¿Estáis preparados? Bueno, no me reparto corazones. Hay corazones que son tan sensibles que estallan en el intento de nuestros pies. El corazón para rato. ¡Fuole! Por favor, con la inteligencia del corazón hay que andarse con cuidado. Sí, a veces no es tan inteligente el corazón por muchas malas pasadas. A veces, pero a veces dicen que se mata hasta por amor. Y por amor jamás, jamás se puede matar. Por amor se ama. Por amor se crece. Bien. ¡Inflamos! Y a todo aquel que se le estalle, que por favor pida un globo a nuestra duende del bosque, azafata. Inflamos con inteligencia. Deseos, proyectos y objetivos más elevados. Esto parece un juego, pero cuidado, que hay juegos que son muy serios. Así que, hacedlo bien. Todo lo serio tiene que ser un gran juego. ¿Lo tendría? Pues ahora, el siguiente paso, va a ser compartir. Así es que, vamos a compartir nuestros corazones. Así. ¡Ja! ¡Con los chispas! ¡Nos chispas! ¡Nos chispas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!